¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, soy Eva Díaz y estás a las vivas. Y pues bueno, en esta ocasión platicamos con Izzy Vives, Isadora Vives, Natalia es mi secreto, la villana que apenas acaba de entrar y que está haciendo sus maldades, que qué barbaridad. Pues bueno, ahora te cuento de una nueva faceta en su carrera que arrancará el próximo año y aunque tiene que ver con el arte y la actuación, pues ya vas a ver, va a estar detrás de cámaras, así que chécate el dato. ¡Vamos! Nuevos proyectos, pues la verdad les voy a comentar algo, el próximo año empiezo ya a ser productora, tenemos un proyecto muy padre ahí y tengo un elenco increíble, entonces bueno, ya luego sabrán. Pero sí, o sea, me estoy chambeando, me estoy moviendo mucho, sé qué es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, entonces estoy muy preparada y muy decidida por dónde quiero llevar mi carrera, por un camino exacto y obviamente pues siempre llegan oportunidades nuevas, proyectos nuevos, que pues uno no puede controlar eso, pero sé a dónde quiero llegar. Ah, serie, una serie, sí, una serie, para plataforma, sí. ¿Para público juvenil? Para tener de todo un poco, porque está la primera parte de los jóvenes y después se convierten en adultos, de hecho es el libro de mi mamá, que se llama ¿Y tú qué ves cuando me miras? Entonces... Ah, pues el nombre de tu mamá, bien para que no la reguemos. Carolina Concha. Sí, tengo talento en la familia. Además de tu mamá, ¿quién más está...? Fíjate que nadie, o sea, mi abuelo, de parte de mi mamá, no, de parte de mi papá, escribía teatro, fueron de los primeros que inventaron el teatro en Chile, entonces yo creo que de ahí lo saqué, pero pues no alcancé a conocerlo. Ok, perfecto. Pues bueno, ahí lo tienes, y si vives, va a ser productora el próximo año de una serie. Pues bueno, ya estás informado, ya estás a las vivas, ya lo sabes, soy Eva Díaz y nos vemos a la próxima. No sin antes recordarte que, por favor, comparte, da like y suscríbete. Besos. Bye.